¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. GF Norona oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Estoy en el Hotel Lucerna de Juárez. La verdad es que en un momento más, siete de la noche, tiempo nuestro, es la asamblea informativa aquí en Ciudad Juárez, frente a la antigua presidencia. O sea, llegaré unos minutos después, van a pasar por mis siete en punto. Están ajustando ahí, está llegando, empezará a llegar la gente. Yo espero que la hayan citado a las siete, no antes. Y bueno, también, yo estoy convencido de que debemos a las seis, a las seis, a las siete, a las siete. Pero también son cabrones luego. Y si tú llegas y está todavía medio llegando la gente, toman esas imágenes. Entonces, pero yo voy a hacer un esfuerzo de que a la hora que digo a esa hora, a esa hora lleguemos. Pero más si quiero hacer la videocharla completa hoy, porque ayer, qué día más complicado ayer. Sé que han estado, siempre está jodin por todo. Lo del taxi aéreo que lo hice, en realidad era para resolver fundamentalmente el viaje del sur de Sonora acá a Juárez, que no había manera, no había forma de resolverlo. Entonces me proponían, no voy a decir quién, venga a mí, no somos millones, doctor, nuestro charro negro, terror de los cobarroñeros, pingüinos, pájaros, nalgones y más bien de patrias. Entonces, que no viniera, que no fuera a Sonora, no, hombre. Muy buen evento en Guatabampo, muy bonito, grande, muy fuerte. La gente muy cálida, hasta un calor, o sea, hay un calor húmedo. Porque en Hermosillo es un calor seco, así dicen, el aliento del dragón. Ayer no sentí, por cierto, se hacía un chingo de calor, pero no sentí ese fenómeno que es muy cabrón. Si trajeras un soplete, no quieres que haga aire. Muy buen evento en Guatabampo, los compañeros Ramón, Diana, muy metidos, todos los compañeros del PETE, muy metidos. Les platiqué muy rápido, ahorita les platicaré con más detalle, la reunión con Alfonso Durazo, que es gobernador de Sonora, pues presidente del Consejo Nacional de Morena. Y la reunión fue muy importante porque conduce en el proceso directamente Mario Delgado y Alfonso Durazo. Y si me presionan un poco, Alfonso Durazo tiene una... Siendo el presidente nacional de Morena, pues el presidente nacional, como fue el Consejo Nacional que aprobó, Durazo está jugando un papel relevantísimo. Es mi amigo, compañero y amigo, ayer lo comenté. Entonces, la verdad es que fue muy importante, la no, Fernando Reyes, nos vemos mañana en Monterrey. Saludos desde Los Mochis, muchas gracias. Octavio Hernández, muchas gracias por tu cooperación. Y Eymar Julián Santiago, exacto. Siguen los espectaculares de Claudia, pintada en barras particulares, acá por mi casa, en su distrito, mi diputado, pero ni con eso pueden, usted a la cabeza, para la perrier eso. Vamos muy bien, vamos muy bien. Les vamos a ganar, les vamos a ganar. El sondeo lo he estado compartiendo en los medios, hoy muchas entrevistas. Fíjense, ayer muy difícil porque el taxi aéreo, que suena de chiste, se le ponchó la llanta. Y entonces, valió madre, se quedó ahí, llegó otro. Luego, otra aeronave a sustituirlo. Pero, habían dicho, primero una y media, luego tres y media, les comenté ayer. Luego, a las cinco y media estaban saliendo. Ah, es cierto, a las seis hice la videocharla, diez minutitos, y salimos en ese momento. Entonces, llegamos como veinte para las siete. Le metió chancla, no, tanto. Y entonces, ¿a qué hora hicimos la rueda de prensa? Sí, llegamos siete y media al evento, es cierto. Sí, llegamos tardísimo. Yo dije que dos horas más, de dos horas, dos horas y media tarde a la conferencia de prensa. Muy gentil. La fuente ahí en Abojoa, muy gentil. Les agradezco mucho porque esperaron dos horas y media. Les dieron comer, pero aún así estaba cabrón. Y fueron, pues no estaba, no era un asunto de arrogancia o prepotencia nuestras, estas cosas que suceden. Entonces, este, muy bien, muy bien. Además, muy bien en las preguntas. Ahí comenté con más detalle lo que ayer les adelanté y que ahorita platicaré con más puntualidad para que no se hagan bolas, porque ya están volviendo loca Mónica con el tema de la rifa del Noroña Bus. Javier Morales, hasta Gonache, que lo veo de nuevo en vivo. Nunca alcanzo porque salgo tarde de trabajar. Pero igual lo escucho todas las mañanas. Vamos a ganar, mi próximo, preciso. Muchas gracias. Vamos a ganar. Muchas gracias. Para servirles. Vamos a ganar. Gracias. Vamos a ganar. Vamos muy bien. Así es la simpatía, la gente, las fotos, el cariño. Va muy bien, muy bien. Ayer, una persona en Guatabampo me dio mil pesos así enrolladitos. Está muy fuerte el fenómeno. Muy fuerte el fenómeno en torno a mi persona. Pero el problema del taxi aéreo que lo contraté todavía para agilizar, aunque en realidad mi prioridad era el vuelo de ayer, en la noche de Obregón a, acá, a Juárez, pues no, no alcanzamos. Yo dije, regreso, no hay media, le metimos la chancla, salí lo más pronto que pude de Guatabampo. Le pedí a la gente que me ayudara, pero, pues es la oportunidad de la gente para darte un abrazo, para tomarse una foto. Es la oportunidad. Y yo lo agradezco mucho más, muy cálida a la gente. 15 minutos tarde, para todo lo que esperamos, esperamos horas. No me digas, ahorita lees que si quiero una foto al final. Sí, no hay gente muy linda, muy linda. Entonces, es un fenómeno, cabrón, en torno a mi persona. La gente es lo que sigue caliente. Francisco Beltrán, buenas tardes, saludos y ánimo. Cerrar recio para ganar la coordinación. Estamos cerrando muy bien el evento de Guatabampo, chingón. Bueno, llegamos cuarto para las 10 al aeropuerto. Pues, no, bueno, llegamos cuarto para las 10, por nuestra razón, que ya no íbamos a salir, que ya no alcanzábamos. Le dije al piloto, oye, si dijiste que a las 12 podíamos llegar a Juárez. No, que no, que era una hora de diferencia. Una hora de diferencia más tarde. Entonces, las 9 y media de Guatabampo eran las 10 y media aquí. Cuarto para las 11, que no llegábamos. Quedamos después de las 12. No se ha dado la historia larga, vas para atrás. A quedarse en Cajeme. Ahí los compañeros del PET se resolvieron de última hora. Nos llevaron tacos, nos llegaron al hotel. Muy bien. Y luego, este... Hoy, a las temprano, 7 de la mañana. Pero eso implica salir mínimo 6 y media del hotel. Estaba gente de seguridad y al entrar al aeropuerto, una locura total. Llegamos aquí a la rueda de prensa, 20 minutos tarde. Buena rueda de prensa. Arcae Barrón, muchas gracias, como siempre, por tu cotidiana y generosa cooperación. Entonces, no... Y no he parado. No he parado, porque después de la rueda de prensa, cualquier cantidad de entrevistas... Cuando digo cualquier cantidad, es cualquier cantidad. Tuvimos una reunión con empresarios aquí de Juárez. Muy buena reunión. Encabezada por mi compañero diputado, Daniel. Este... No he parado. Quería echarme un sueñito. Ya prácticamente no hubo tiempo. Un coyotito. Mañana el vuelo es a las 6 de la mañana, cabrón. 6 de la mañana. O sea, que hay que estar a las 5 en el aeropuerto. Un horror. Bueno. Mañana cerramos en la macroplaza, 7 de la noche. Andrés Silverio, muchas gracias por tu cooperación. Y el domingo a las 4 de la tarde, en la Plaza Miguel Ausa, en Zacatecas. Hoy, durante las entrevistas, para hablar del tema y luego hablar del Noroñabuz y de la reunión con Durazo, hoy en las entrevistas me quedó claro que mis compañeros y compañera no los veo preparados para perder. Los veo preparados para ganar. Todos queremos ganar. Pero para perder no los veo. Bueno, Monreal sabe que trae el santo al revés, que entró desangrado a esta contienda, despondado, en una condición muy adversa que él mismo se generó, la verdad sea dicha, y que de cualquier manera, bueno, está haciendo su esfuerzo a contracorriente. Misael Mondragón Aguirre, que siga la mata dando. Muchas gracias por tu cooperación. Velasco entró tarde. Entró tarde, el verde pensó que iba a haber dedazo, a pesar de que el compañero presidente ha insistido. Hoy volvió a insistir en la mañanera. Es que les parece poco que no haya dedazo. Tienes razón. O sea, va a decidir el pueblo a través de las encuestas. Entonces, el verde pensó que era la tradicional, y lo que diga el presidente, y el presidente dijo lo que diga el pueblo. Y entonces dijeron, ¡Ay, cabrón! Y no tenemos propuesta. Ellos sabían. Yo hablé con ellos. Poco, no, no fue formal. Dijeron, no, no, vamos a apoyar a quien, diga el presidente. Y al ver que el presidente dijo quien decía el pueblo, pues se metió. Bien, pero tarde. Entonces ha batallado mucho. Igual, según el sondeo callejero, pues anda en último lugar, muy cercano con la posición de Monreal, según el sondeo callejero, que es un referente y ya no quiere decir que asiste. Yo lo gané, no quiere decir que así esté. Yo creo que les vamos a ganar, pero tampoco estoy diciendo, ¡Esa es la verdad absoluta! No, no, no. Es un buen referente. Porque los datos son muy realistas, la verdad. Eduardo Covarrubia, yo veo en Estados Unidos, pero ya le dije, ¡Ay, caray! No quiere. Ahí está. Pero ya le dije a mi papá, que vive en México, que pusiera su cartulina, ¡Eh, por mí su ventana! Allá en Morelos, mi presidente. Allá, sin H y con doble L y acento, ¡Allá! Entonces, pues este, el sondeo es un buen referente y hoy, a lo largo de las entrevistas varias, durante todo el día, llegué a esta conclusión del título de la videocharla de hoy, que mis compañeros están preparados para ganar, sobre todo, Claudia Marcelo y Adán Augusto, pero no están preparados para perder. Ayer ya no comentamos, pero el, el lamentabilísimo, el codazo de Adán Augusto, no tiene justificación. Entiendo, pero no tiene justificación. Hay una discusión, ahí con, con su mujer, con un grupo de personas y luego una diputada, compañera nuestra, lo toma por la espalda y él suelta un codazo, pero, pero codazo. Y no solo se disculpó, sino que casi dijo que se lo merecía, una compañera diputada, que lo apoya con todo. a ver si te pican una nalga, pues tú tienes que tomártela con calmita. Entiendo, entiendo la tensión, el desgaste, entiendo su hartazo, su desesperación, lo entiendo, pero, fatal, lo han hecho pinole, yo incluido, pinole. Entonces, pues está claro que no está preparado para perder, que está en una posición obcecada, desesperada. Marcelo, igual. Marcelo, desde un principio, ha sabido que va en una condición de desventaja, porque, insisto yo, que se equivocó de estrategia. Uy, a ver si no nos llueve. Jonathan Hayasi, usted es el único auténtico de izquierda, además el único que no ha bajado su nivel de energía, entusiasmo, los demás se ven cansados, abrazote, es que ha estado cabrón. Entonces, este, Marcelo, no solo no está preparado para perder, sino amaga. No quiero usar una palabra fuerte, dejémoslo en amaga, que, este, que las que puede romper, no, reculó, qué bueno. Pues se me enojita, ¿no? Porque se me van a olvidar dos temas si quiero ponerlos. Este, no lo veo, ¿eh? No lo veo en disposición de reconocer, lo veo tenso, lo veo desesperado, lo veo cometiendo errores, lo veo empequeñecido. Clones, 09, ejercito, buena tarde, el domingo todavía puedo hacer propaganda, sí, claro. Ustedes pueden hacer toda la propaganda que quieran, uno es el que ya después del 27 para, a ver, es que hay una crisis en el movimiento desahuciado que no quiero dejar de comentar. Le puedo mandar evidencia de Whats de Mónica para mi boleto. No, ahorita no en Chinchen a Mónica, ahorita hablo de eso en Noroña Bus. Este, ahorita les explico eso, déjenme a cabo la primera parte. Claudia misma, yo creo que ella, pues no, ha pasado por su cabeza, le ha preocupado la posibilidad de cómo está reaccionando Marcelo. Roberto Ibarraldaco, el debate del Frente Guango de ayer fue light, ya le frenaron a Beatriz los símpetos, pues sí, pues sí. Y es una vergüenza que nosotros no tengamos debate y ellos presentaciones, lo que quieran, pero los tengan. Pues es una vergüenza, la verdad. Sí, a Beatriz la van a bajar, hombre. Xochitl no puede ni con Beatriz, que representan lo mismo las dos. Entonces, yo veo nadie preparado para perder y tú tienes que estar preparado para ganar y para perder. Asumir con madurez, asumir con unidad el resultado si te es adverso. Óscar Hernández, diputado, salto, me apoyo, Noroñas Pueblo, pues sí. Por cierto, hoy, yo no había oído una, como, yo creo que ya hay como una docena mínimo de canciones que me han hecho entrecorridos, el de Byron, canciones, este, no tropical que oí hoy, Noroña y el Pérez Pueblo, está buenísimo. Entonces, la verdad es que más bien, Rafael Pérez, les digo, no enchinchen a Mónica y otro, está preparado para hacer bien, pues no le enchinchen con lo del Noroña Bus, porque ayer comenté y este, ayer comenté clarísimo las reglas y ahorita las voy a volver a comentar y entonces por más que le hablen, eso no está todavía, ahorita comentaré eso. Además, Mónica estuvo enferma, ahí va recuperándose y tiene, yo no he respondido desde ayer llamadas, debo tener una locura de llamadas, pues ayer no hubo manera, hoy no he tenido un respiro, no he checado nada, o sea, nada. Acá, cómo se meten a entregar, Chari de Greg, saludos desde Pachuca y de algo mi charro negro, te saluda la maldita lisiada, qué feliz, qué, cómo que maldita lisiada, qué feliz y súper alegre fue a saludarte en mi poderosa silla de ruedas, mi familia y yo manifestamos nuestro apodo total, no hombre, un abrazote y este, para Michoacán dice Carlos Eduardo, si estuve el domingo pasado, cabrón, estuve en Uruapan y en Morelia, como que cuándo me arrimo para Michoacán, he ido a todos los estados, me falta solamente Zacatecas donde cerraré el domingo y cuando digo solamente Zacatecas es en el marco de este recorrido, no, este, he ido entonces yo estoy preparado, tranquilo, sereno para el resultado, aquí ahorita me quedan de hacer una entrevista y me decían ¿y qué vas a hacer el lunes 28? ¿dormir? ¿dormir hasta que me arte? Enrique Vázquez Castro, saludos, licenciado, encontré el lema idóneo para la campaña de la oposición, aspira a ser conformista o conformarte con ser aspiracionista, ¿ya se le habrá ocurrido a alguien? Pues sí, sí, porque además creen que aspiracionista es alguien que aspira, no, aspiracionista es alguien desclasado, les dicen des desclasado, no tiene conciencia de clase, no tiene conciencia de su lugar en la sociedad, de su origen de pueblo, ese es el tema, pues claro que la gente tiene derecho a mejorar sus condiciones de vida, de hecho ese es un objetivo nuestro, cae el, hermosa campaña a usted, disfruté mucho seguirla, me eché todas las conferencias videochadas, ¿qué tal? Sensación en la mesa del más allá de Julio Astillero nombrado que será el rey sin corona, pues yo espero que gane, Diana asegura, señor Norueña, jala, suele que a mis chihuahuenses, los del pan les lavaron el cerebro, está cabrón, hay de todo, hay de todo, hay mucha inconformidad, sobre todo acá en Juárez, mucha inconformidad con la gobernadora que ha sido terrible, terrible, Carlos Gutiérrez en Bacalifornia está pasando algo gravísimo, están utilizando los apos sociales para condicionar el voto para Adán, pues si no hay voto Carlos Gutiérrez, no hay voto, es una encuesta, miren, hoy me dijeron aquí en Juárez, aquí, ahorita con los empresarios que andan recorriendo un compañero recorriendo colonias, y el 60% me apoya en una colonia popular, no estoy diciendo en todo Juárez, es un buen indicador, y dijo, vi lonas, no voy a decir de quién porque va a parecer que estoy haciendo grilla, pero vi lonas de X aspirante, y si dije, pues ya ni pregunto, aquí esta casa está definida, preguntamos, no, no, aquí nos pusieron porque hay presión en la chica, pero yo voto libremente, yo voy con Oroña, tengan para que aprendan, entonces todas esas presiones, como lo dijo hoy el compañero presidente, de veras debe estar ya irritado, volvió a criticar los espectaculares, Claudia se comprometió a quitarlo, no 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 a quitarlo, Ricardo Esparza, de mi gran nación, el doctor Noña, dice preciso, pero no digo por qué, porque si no alínenos, ya vieron que me tiró la transmisión, donde dije, me obligó a quitarla, donde dije que invitaría el hito 78, muchas gracias por tu generosa cooperación, y lo haré, al mejor funcionario de la Secretaría de Salud, lo invitaré a encabezar la Secretaría, para mayor referencia, se ha pedido a López, un López será Secretario de Salud, tengan para que aprendan, entonces a ver si eso también me dicen que lo quite, ¿qué? 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 Entonces, ay caray, entraron tres cooperachas, Alfredo Yepis, la honestidad en las encuestas de selección legado premio de AMLO, Víctor Martínez, Noroña 2024, acerca de la encuesta, si llega una boleta a una casa derechangosa, pues esas votarán por quien quieran, hay posibilidad de que voten por Ebrero como por quien quieran, esa población abierta, Antonio Paulín Vadillo, saludos, espero que la compañera Mónica siga mejor de salud, yo también no le he hablado, fíjense, eso es un caso, ya va mejor, sí que ya va mejor, este, a ver, la encuesta se hace el muestreo y son encuestas de casas de todo el país, de todas las posiciones políticas y ahí se les va a preguntar, lo que digan, eso va a ser, sí, sí, esa población abierta no es dentro del movimiento porque más tú puedes decir que si eres del movimiento y no serlo, o sea, pues claro, ¿será usted simpatía? Sí, claro, y suácatelas, entonces, no, tienes que tener un apoyo mayoritario, hombre, ya, no nos hagamos bolas de eso, a ver, va a ser por encuestas y se va a respetar el resultado de mi parte, punto, y vamos a ganar, hagan toda la tarea para ganar, quedan solo tres días, dos para ser precisos, dos y medio, Adán no está acostumbrado a la brusquedad del pueblo, dice, no, no está, y eso que fue candidato en Tabasco, y en Tabasco pues también pueden ser candidato a gobernador, también pueden ser intensos, lo que pasa es que esta campaña es demasiado intensa, demasiado, pues es una campaña, bueno, no es campaña, este recorrido, demasiado intenso, parece campaña, hasta parece campaña presidencial, hoy, pero no es, pero las presiones son de ese tamaño, las presiones son enormes, me decía Alfonso Durazo, eso no, no cometo ninguna infidencia, se necesita temple, y si no tienes temple ni para este proceso, menos para conducir el país, en eso tienes razón, Emma también me lo comentaba, entonces, gran prueba ha sido, y ahí vamos, yo preparado para las dos cosas, sereno, creo que si maduró el proceso, y seguirá madurando de aquí a que se haga la encuesta, en favor mío, pero si no alcanza, pues no alcanza, punto, y apoyo a quien gane, y a otra cosa, a mí me siguen insistiendo, David Villanueva, no se puede hablar de reivindicaciones económicas sin hablar de reivindicaciones culturales, García Lorca, pues sí, Noronha garantiza ambas, ándele, abrazote, entonces, reitero, yo estoy, tranquilísimo, la plática con Alfonso Durazo, él se comprometió, a que no van a, vetar ninguna casa, que tenga publicidad, que tenga lo que tenga, así como es, y ahí dice Claudia, pregunto, votarán por Claudia, igual y sorpresa está la vida, no, o dice Adán Augusto, o dice Noronha, y votan por otra persona, bueno, y digo votan, porque es una encuesta, pero le van a dar a la gente una papeleta, para que metan una hornita, cinco encuestas, hoy están hablando de diez mil, no sé, porque no estuvimos representados, ayer en la reunión, de las casas encuestadoras, entonces no sé qué han dicho, ni a qué acuerdos han llegado, pero nadie tiene que retirar, sus cartulinas, nadie, la casa que se escogió, ahí se va a ir a preguntar, diga lo que diga, Jesús Gutiérrez, apoyemos, a Noronha tarde, pero apoyemos, claro, apoyemos con Y, entonces vamos, muy bien, y yo estoy preparado, para cualquier cosa, luego la gente insiste, en preguntarme, porque no creen, que voy a ganar la prensa, Jacqueline, Alire, muchas gracias por tu cooperación, entonces, que me parece ir al Senado, a coordinar, o que me parece ir a la Cámara de Diputados, a coordinar, me dicen más lo segundo, porque piensan que voy a quedar, en tercer lugar, porque con lo que le pasó a, no hombre, Adán, a gusto lo traen frito, así con una muñeca, con la cabeza sumida, después saludar a Adán, con los ojos morados, después saludar, no, lo traen frito, yo creo que ya, Helios, tu amigo de Ciudad Juárez, te mando un abrazo, cómo andas, cabrón, con él, él me, alguna vez, hace mucho tiempo, que vine, me llevó, al otro Laredo, a comprar, ahí alguna, Escocia, ni me acuerdo, que vamos a comprar, Helios, lo vi, ahora que estuve, en la, en la, feria del libro, acá, en Juárez, me presentó a su hijo, entonces, les digo yo, que yo no estoy pensando, en nada, yo estoy pensando, en ser coordinador nacional, de los comités, de defensa, de la cuarta transformación, hoy, Monreal, que va al DF, en sexto lugar, o quinto lugar, va caray, yo, creo que eso, es pura especulación, de todo mundo, y que vamos a ver, el resultado, y dependiendo, el resultado, eso tendrá, un impacto, en muchas cosas, yo, de ganar, integro, a todo mundo, quien sabe, siquiera, quien sabe, siquiera, particularmente, yo, a Marcelo, lo veo, particularmente, incómodo, por más, que diga, vamos a ganar, sonrían, es más, es un mal lema, 2006 era sonrían, vamos a ganar, y fue cuando nos madrean, muchísimas gracias, por visitar, a mi Juaretos, querido, nuestro charro negro, nuestro próximo, preciso, muchas gracias, hombre, estoy muy contento, Juárez, tan sufrido, hombre, que ha sido, este, terrible, muy mala suerte, trae las presiones, este, migratorias, que yo le hice un llamado, hoy, en las entrevistas, a los juarenses, recordándoles, de dónde vinieron, con migrantes, no, no traten con xenofobia, y con racismo, a los migrantes, entiendo, que debe haber políticas públicas, que ayuden, a reducir el impacto, pero no, no, no repudzcamos, lo que dicen los estadounidenses, de nosotros, migrantes, migrantes nuestros, hay que, pues son creyentes, la mayoría de nuestro pueblo, pues sean consecuentes, con su credo, y denle la mano al hermano, denle la mano a la hermana, apoyen al que sufre, ayuden al necesitado, en vez de, querer que los desaparezcan, ficción, esto es histórico, si es, lo importante es que están preparados, el único que pierde, es el sectarismo, exacto, y el único que gana, es el pueblo, exacto, a ver, vamos a lo de, la plática con Durazo, pues en esencia es, queda, la casa que se elija, ahí se va a hacer la encuesta, punto, no hay ninguna razón, para que, a menos que no haya nadie, solo así, se hace en otro lugar, pero si están, ahí se hace, hay un criterio, si no hay nadie, para elegir, otra vivienda, pero esa es otra cosa, a que tú vete, desano, porque tiene nada, ninguna discrecionalidad, a los que van a aplicarse, no es un desmadre, es que me pareció publicidad, no, 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 nada, se hace donde se, escogió, punto, ese fue un muy buen acuerdo, y yo me quedé tranquilo, después de la plática con Durazo, porque yo le insistí, en lo de Ivón Cisneros, me dijo, cabrón, estamos un equipo, garantizamos, a mí era tranquilidad, que Alfonso sea, una de las personas, que esté ahí, Pedro Miguel, es un hombre decente, él apoya a Claudia, es un hombre decente, va a actuar con honestidad, yo le tengo confianza, entonces, a Ivón no le tengo confianza, pero tampoco es para tanto, así de que diga, yo creo que lo que me dijo, Mario primero, ciertamente, y Durazo después, no tiene margen de maniobra, y además va a ir el acompañamiento, de 350 personas, al levantamiento, de las encuestas, entonces, pues deben salir las cosas bien, va a aumentar la tensión, va a aumentar, va a aumentar el golpeteo, no hay ningún acuerdo, para el asunto, debió haberse dicho, que a partir del 28, pues ya ni medios, ni nada, pero, en una de esas, tampoco, videocharlas, no, bueno, espérense, entonces, pues no hubo ningún acuerdo, entonces, está libre, está suelto, cada quien puede hacer, lo que crea conveniente, no tengo duda, que Marcelo va a estar saliendo a prensa, a estar pensando, este, mientras reconozca el resultado, no pasa nada, pues nadie debería, fíjense lo del Noroña Bus, decidí, esa no fue idea mía, me la dio una persona, las mejores ideas que han salido, han salido del pueblo, Noroña es pueblo, este, todas las ideas, muy bien, y, me habla alguien, y me dice, oye, no vendas, no vendas los boletos, regálalos, y yo la primera vez, pues como que los regale, pues sí, regálalos, oye cabrón, y cómo resuelvo, si un millón piden boleto, pues hasta donde llegue, ah sí, y cómo los resuelvo, cabrón, no me des más tarea, total, que en el intercambio, llegué a la conclusión, que tenía razón, yo tenía resistencia, al principio, y tenía razón, entonces, dije, pues órale, entonces, le pedí a Horacio, Horacio estaban viendo, pero el equipo de Reginaldo Antón, en Michoacán, le metió, el acelerador, y ya tenemos, la página, que se va a usar, para que la gente, se registre directo, del 7, al 12, de septiembre, tomen nota, del 7, al 12, de septiembre, antes no, así que, yo ya cambié, mi cartolina, porque por fin, estaba lloviendo aquí, por Playa del Carmen, qué bueno, que esté lloviendo, ponla por dentro, que ágil eres, muchas gracias, por tu doble, cooperación, entonces, le puedes poner, que guastas un montón, en Diurex, esta es la adhesiva, pero ponla por dentro, hombre, ya son solucionados, por ejemplo, el que iba, en el camión, así con su folder, en Noroñas Pueblo, hacia afuera, se había que darle un boleto, por supuesto, que tenga una foto, conmigo, que ha hecho un tiktok, que me ha hecho una canción, que, que apoyó, el sondeo callejero, que fue a votar al sondeo, esos 200, cuántos son, 134 mil, tienen un boleto, si quieren, los que no votaron por mí, tienen un boleto, los que votaron, por los otros aspirantes, tienen un boleto, el único participante, que aumentó su estatura política, en este proceso, se llama, Javier Fernández Noroña, dice, cuida tu billete, y yo creo que si, la neta, eres joven, que joven voy a ser, tengo 63 años, Jesús Gutiérrez, vas igual que AMLO, ese es el camino, arriba la 4T, muchas gracias, no soy joven, este es mi momento, este es, no sé si mañana voy a estar vivo, este es mi momento, así que, nada, tenemos que lograr el objetivo, en esta, ahora sí que no se me cuarteen, no me fallen, ya están, ya están cascabeladas, no quieren convencerse, no quieren apostar al pueblo, del que son parte, siguen pensando, que no, que no van a dejar pasar, si es la gente, la que va a decidir, si la gente se agüeva, pues se agüeva, pero el ejemplo de uno, es fundamental, un gran abrazo, futuro preciso, desde Canadá, siempre le apoyamos, muchas gracias, gracias por las cooperaciones, gracias por tu generosa cooperación, entonces volviendo al Noroña Bus, gratis, el boleto, uno por persona, con su curva, niños, sí, hay niños que pintaron, hay niños que ven la videocharla, Alejandro Arroyo, tiene curva, pues lo vamos, señor Noroña, ¿sabe cómo se van a seleccionar los domicilios encuestados? Sí, con una, deben, no sean huevones, estudien un poco, vean que cómo se hace una encuesta, se hace con un muestreo estadístico, no es una, no es un sorteo, es un muestreo, con un modelo matemático, saludos desde Nebraska, nuestro futuro presidente, mando saludos para todos los traileros de Estados Unidos, pues ya está, Ángeles Jadad, mi patriota, seguimos rumbo al 2024, al 100, está predecido, predicho, predecido, predicho, creo, vamos a ganar, lástima, que aquí en Estados Unidos no podemos votar, saludos, fíjense que se me ha pasado decirle Horacio que me mande los resultados específicos a Estados Unidos, pásate, pásate, Víctor Rivas ya lo imaginaba saliendo de pánico, de Palacio en Noroña Bus, no, fíjate, no, pues es una combi del, del 74, pero vamos a ganar, y el Noroña Bus, vamos a hacer un nuevo Noroña Bus, para la campaña, ya en forma, vamos a ir con un vehículo que aguante las friegas de todo el recorrido por todo el país, para que llegue a todos lados, a todos lados, Guillermo Jiménez, sería una fortuna que usted gane, saludos desde Mérida, hay que hacer el esfuerzo, estamos en tiempo, nos quedan dos días y pelitos, ahí va, pues hay que hacer el esfuerzo, hay que seguir empujando, yo creo que 28, 29 y 30, no creo que se va a levantar, entre lunes, martes y miércoles la encuesta, todavía puede, seguir haciendo alguna tarea, y ya que empiece el levantamiento, pues hay que, replegarse, para que se haga, sin mayor, este, oye, cuando digo replegarse, pues no creo que tampoco ande mucha gente casa por casa, convenciendo la chingada, porque en tu trabajo puedes discutir, en tu, como se está discutiendo en todos lados, Jorge Flores, ahí le voy un poquito, mi Noroña, para que se ayude, muchas gracias, ojalá nos eche la mano a los turistas que van manejando a México, nos encanta ir y mucho lacra en el camino, hay que presentar las denuncias, muchas gracias por tu generosísima cooperación, ya hay que presentar las denuncias, Jorge Flores, para que podamos, pues intervenir, porque si no, es muy difícil, Vegocio, 1966, muchas gracias, por la cooperación, Pablo Ruiz, 40, pregunta muy sincera y respeto, en dado caso, de no lograr la victoria, espero de todo corazón, que se postura una tercera vez, la tercera es la vencida, si no, pregunta a nuestro presidente, saludos desde Nueva York, ya lo leí, Vegocio, y Francisco Macareno, mi diputado, los que fuimos a recibirlo, también con C y B grande, al aeropuerto de Nueva York, con esta cartón, todo, les toca boletos, todos los que tienen, una, este, débil, Wolf, mi futuro presidente, Ebrard, contrató a los que llaman por teléfono, para que voten por él, pues no se puede contratar, para que voten por él, no mames, y diario me salen llamadas de spam, para votar por él, pues sí, pues ok, hombre, eso es publicidad, no es que voten, van a ir a una casa, a preguntarle a la gente, punto, o sea, se hagan bolas, hombre, están como cuando son elecciones, cowboy mexicano, saludos desde el estado de Sonora, hasta la victoria, con nuestro charro negro, Noroña, porque Noroña es pueblo, y el corazón del pueblo, y el corazón del pueblo está con Noroña, exacto, hagamos lo que tenemos que hacer, que es que el pueblo manifieste contundentemente el apoyo a mi persona, Miguel Ángel Montalvo Gómez, ya, con eso, sommelier económico lo saluda, dice aquí, Noroña es pueblo, eso es lo que hay que hacer, hombre, y lo demás es estar espantando con el petate del muerto uno mismo, Mayo Romero, delirante, el verdugo del mal modeo, te dibujé en caricatura con tus tenis converse guinda, que tal, y te subí, delirante, unos saludos a la futura primera dama, y le hablan a Emma, aunque ya no existe esa figura, José Luis Abi, muchas gracias por la cooperación, ay, caray, caray, Javier Morales, de Onoroña, ya casi llega al millón de vistas en la entrevista con Adela, que tal, y dura dos horas, y no la he visto, a ver, dos temas más, a ver, el Noroña Bus ya quedó claro, 7 al 12 de septiembre, tenemos el 13 para ajuste, va a haber un teléfono para que hable la gente que no le intelige al internet, para que ve sus datos y lo capturen, tiene que mandar alguna evidencia, en el registro propio, o después de haber hecho la llamada, tiene que mandar alguna evidencia, alguna foto, cualquier cosa que relacione, que fue a la asamblea informativa nuestra, también, todos los que tienen alguna, cosa que hayan hecho en torno a mi persona, que tienen fotos antiguas conmigo, también, para que vean que es casi, no te va a realidad, cuando el 2024 se repetirá el fenómeno, el 2008 contigo, diputado, pues sí, Bernardo Cisneros, buenas tardes, ya tenía dos números, ahí siguen, pero aún no sabía el procedimiento, los tengo, ya no, sí, eran el 13 y el 27, saludos para todos, y vamos por la recuperación de nuestra patria, Bernardo, nada más que el sorteo, se va a hacer con el CUR, Alfredo Yepis, PT, mandará observadores, acompañando encuesta, entonces, este, mándanos tu CUR, ahí con Mónica, 5545, 01, 19, 45, y este, igual, vemos que tenemos, dos boletos, metemos dos veces tu CUR, y si sale, ya chingó usted, compañero, va por el Noroña Bus, que yo personalmente se lo entregaré, a ver, dos temas más, sí, sí vamos a mandar 350 observadores, acompañando el levantamiento de la encuesta, Trump, Trump fue apresado, pagó una fianza de 200 mil dólares, va a ser presidente de Estados Unidos otra vez, lo están haciendo víctima, él está poniéndole, arrestos, redaños, y yo creo que les va a volver a ganar, Biden está, ha hecho una presidencia muy cuestionable, se le ve cada vez más disminuido, este, les va a ganar, les va a ganar, así que en una de esas, Trump, va encabezando Estados Unidos, y Noroña, encabezando México, agármense, y va a salir bien todo, como lo hizo el compañero presidente, sí, si Trump no estuviera tendido, a lograr la candidatura, ni lo tocaban, exacto, son muy burdos, Enrique Aldana, mi corazón y mi fe están puestas en usted, me preciso, muchas gracias, vean qué bonitos los comentarios, que en la Junta Ramírez, entraría a México con usted, en los BRICS, qué opinión le merece ese bloque económico, sí, habría que valorarlo, Alfaro, fue a reunirse con Xochitl Gálvez, fue a entregar, el cuerpo políticamente hablando, Benito Vargas, muchas gracias por tu, por tu cooperación, fue a entregar, el cuerpo políticamente hablando, rompe a, a movimiento desahuciado, no rompe, fortísimo, o sea, la carta que logró, que firmara, pues en Jalisco, tiene los dos senadores, un número importante, diputados federales, un número importante, diputados locales, ya que, pues es el, el gobernador, cerraron filas con él, y este, y es una, pérdida fuerte, para movimiento desahuciado, yo no tengo duda, que Dante Delgado, tiene razón, José Guadarrama, devaluados, pero tenemos, dolaritos, de Canadá, también apoyamos, a nuestro querido México, y a la guerrilla Noroña, Noroña es pueblo, muchas gracias, yo no tengo, duda, de que Dante, al apostar, a ir solo, hace lo correcto, políticamente, porque, no van a ganar, no van a ganar, la oposición, si fuera a ganar, pues podría sacrificar, a su partido, con tal de ganar, la presidencia, pero, si no van a ganar, para qué sacrifica, su partido, porque ir en alianza, apoyando a Xochitl Galvez, pues es sacrificar, movimiento desahuciado, que va a acabar reduciéndose, cabrón, entonces, Dante, tiene razón, en su apuesta, yo creo, que él está esperando, un rompimiento nuestro, lo dije, yo creo, que él esperaría, que Marcelo, sea su candidato, si Marcelo, si el candidato, de movimiento desahuciado, pues va a tener, la votación, que no ha tenido, y efectivamente, va a tener, más votación, que la derecha, si, este, se fusionaran, entonces, acaba de chupar, la bruja, a Marcelo, si fuera candidato, de movimiento desahuciado, y PRI, para ni perder, está muy difícil, esa parte, por las contradicciones, que hay, al PRI, ya lo alinearon, tiene dos gobiernos, ya lo alinearon, este, es la embajada de Estados Unidos, los intereses poderosos, económicamente, a Beatriz, ya, ya le quitaron las uñas, y los dientes, y va a ser, este, Sochil, bueno, lo dijo el compañero presidente, desde un principio, Jesús Castillo, y es evidente, que todo lo que están haciendo, para que sea Sochil, es porque esa era la decisión, de la embajada de Estados Unidos, y de la oligarquía, y de la mafia del poder, como le dice el compañero presidente, entonces, quien tenga ojos, para ver que vea, y al faro, le metieron un apretoncito, porque, él quería ser candidato, y de repente, muy unitario, y muy, que, por el destino, del país, en la sarta de necedades, y aunque vea, apoyar a Movimiento, a Sochil, pues nos hacen los mandados, la neta, la neta del planeta, porque además, Sochil, se ha desinflado sola, nada más que hable, le pasa como a Fox, nada más que hable, y ya está, asunto solucionado, solita, solita, se ejecuta, Víctor Rivas, mi esposa feliz, porque le comenté, que va a su pueblo, Miguel Ausa, no voy a Zacatecas, si bueno, Zacatecas, si al centro, Zacatecas, Zacatecas, entonces, esas cosas, quería comentarlas, se nos habían quedado, en el tintero, vamos a las efemérides, porque, no hemos estado, platicando, ni efemérides, ni nada, y ya, se acabó, 503 dólares, muchas gracias, muy generosos, como siempre, 25 de agosto, un día como hoy, muere David Hume, filósofo británico, 1822, muere William Herschel, astrónomo alemán, quien descubrió, el planeta Urano, que luego ya le andaban, regateando, que Urano no era planeta, y que se encabrona, Edith Mendoza, mi futuro, ya saben que cuenta, mi foto con la señora Emma, me la tomé en Los Ángeles, pues no puedo tomármela con usted, claro Edith, te toca tu boleto, para la rifa del Noroña Bus, 1843, Guadalupe Victoria, primer presidente de México, es declarado benemento, a la patria, en 1249, nace en Saltillo, Manuel Acuña Narro, poeta del romanticismo, en 1860, es el de Nocturno a Rosario, Manuel Acuña, se suicidó, Alfonso Cortés, por Rosario, saludos desde Austin, Texas, ya lo esperamos el viernes 15 de septiembre, pasarlo a la independencia de México, desde allá vamos a hacer el sorteo, del Noroña Bus, desde Austin, habrá que abrir un espacio, para el sorteo, José Ciro González Fernández, diputado, estaba viendo el encontronazo con Zeta, con Lozano, y se ve cómo se le arrugan, exacto, al tipo cuando va contra el puro pájaro, un algón, así es, es un cobarde, ese tipo, es un cobarde, muere Michael Faraday, físico y químico británico, peor en el campo de la electromagnética, y hay una medida del Faraday que se utiliza, en 1999, nace en Oaxaca, Rufino Arellanes Tamayo, que le pasó como a mí, o sea, el materno, artista del movimiento moralista, todo lo conoce por Rufino Tamayo, en 1900, muere Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, en 1900, y en 1984, muere Truman Capote, escritor estadounidense, autor del extraordinario libro de A Sangre Fría, que lo hizo famosísimo, Julio Sánchez Orea, mi licenciado, yo siento que usted ya ganó, pues sí, nosotros compasinos, ya que se van a ser tan queridos como se le quiera a usted, pues también, así está, así está, efectivamente, vendrá Emma a Monterrey, sí, aquí está ahorita en Juárez, y va a estar mañana, en Monterrey, y el domingo, en Sagatecas, sí, aquí anda, aquí anda, pues nos vemos, nos vemos mañana, mañana 6 de la tarde, porque respetaron, en Monterrey el tiempo, voy a estar ahí, a un lado de la macro plaza, haciendo la video charla, y al 5 para las 7, la interrumpimos, para que me vaya yo, a la asamblea, ¿qué te dijeron, cómo va la asamblea aquí? ya, pues ya nos vamos, entonces nos despedimos unos minutos antes, porque, ya está todo listo, aquí, es a las 7 de la noche, y mando un abrazo, estoy muy agradecido, saludos, desde Portland, Delfín Ortega, estoy muy agradecido, muy agradecido, de sus cooperaciones, de sus comentarios, de su cariño, de su respaldo, de su difusión, de que vamos a ganar, vamos a ganar, yo creo que vamos a ganar, si Alfaro, pues Alfaro siempre se ha quitado la máscara, hombre, Leonora es en Oroña Honesto, gracias, este, pues si tengo, porque soy hombre, los hombres nacimos con redaños, algunos los usan, otros no, pero todos tenemos, nos vemos, nos vemos mañana, hoy me quiero dormir temprano, cabrón, ya tengo que estar a las 5, eso quiere decir, que hay que salir 4 y media, de aquí, del hotel, no hombre, que bonito, Fernando Reyes, diputado, que opina de políticos, toman fotos, pintando paredes, barriendo, cortando césped, así andan dos tipos, Federal Santa Catarina, pues está bien, que lo hagan, si lo hacen permanentemente, Iron Chifley, el espuelo espera el regreso del doctor Noroña, me los voy a ejecutar desde las mañaneras, tengan para que aprendan, ándele, pues ande, queda bien, lo que le pasó a Marcelo, que andan diciendo, carantoñas y monedías, y, se fue, ahora sí que se asesoró mal, contrató a unos de estos, que según te dicen, cómo es una campaña, pero no era campaña, a JMM, a la Asamblea Informativa, hacer un recorrido con el país, acercarte al pueblo, que te viera, que te tocara, que viera directamente, cómo comunicabas, y él se fue por otro lado, nunca, nunca se acercó al pueblo, cómo vas a ser candidato del pueblo, si no te acercas al pueblo, si no te ganas al pueblo, si no le pides al pueblo, que te respalde, cómo, y para ser candidato, a nuestro movimiento, pues tienes que ser candidato del pueblo, de nadie más, del pueblo, Noroñas Pueblo, desde Milano Zapata, Raúl Espinosa, muchas gracias, nos vemos, una última cooperacha, que entró de yo, ilegal, muchas gracias, llegamos a, pues casi a 600 dólares, nos quedamos a, de poquito menos de 3 dólares, 197 con 27, muchísimas gracias, de verdad, más súper generoso siempre, Francisco Beltrán, buenas noches, pues buenas noches a todas y todos, una persona de la tercera edad, vivo prácticamente, de la pensión de bienestar, y qué pasó, una pequeña deliste, sí, muy modesta, tenemos que revisar eso, apenas la libro, así es, pero si puedo ayudar en algo, no hombre, con tu apoyo, con que difundas, no es, a ver, el tema del dinero, no es necesario, 617 dólares, ya pasó, Felipe García, creo que podemos quedar todos juntos con usted, Noroña, no es necesario, yo agradezco mucho, por su muestra de amor, pero no es necesario, no, no, o sea, con que convenzan a más gente, fíjense, ya iba a cerrar, y casi llegamos a 650 dólares, fulanito bebé, Julio Hernández, está jodiendo otra vez, que tú sabes, que vas a perder, bueno, está bien, saliendo con Claudia, pues que le sigan, pues eso, es su, es su asunto, y ahora, por qué, mensaje borrado, por qué, qué pasó ahí, con fulanito bebé, este, pues sí, Julio, Julio está apoyando a Claudia, está bien, si dice que creo que no voy a ganar, pues está perdido, yo creo que voy a ganar, pues eso quiere decir que voy a ganar, no, yo creo que voy a ganar, puedo perder, puedo ganar, asunto resuelto, nos vemos, nos vemos mañana, 662, 3164, viendo y casi 2000 likes, 13.022, los que te han,